bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito descubre cómo hacerlo en esta oportunidad te enseñaré a cómo abrir un archivo blog de notas txt en excel utiliza las herramientas debo mencionarte que debajo en la descripción de este vídeo encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo excel es una excelente hoja de cálculo desarrollada por microsoft en ella puedes hacer cálculos gráficas tablas y otras cosas más y en ciertas ocasiones tenemos datos que pueden ser empleados en esta aplicación pero lo tenemos en un formato como txt y podemos caer en el ámbito poco profesional entonces se nos hace necesario importar lo a excel para darle un toque más visual y dinámico entonces si no está en el formato ideal tendremos que aprender cómo importarla así que no tienes que preocuparte realmente son pasos sencillos que podrás hacer cómodamente debes saber que para este procedimiento no usaremos programas externos en primer lugar vamos a ingresar a excel como comúnmente lo hacemos elegimos nuestro libro en blanco y nos ubicamos en la sección de datos y presionamos obtener datos nos paramos en donde dice archivo y seleccionamos desde el texto csv o solo presionamos directamente en él se nos abrió una sección para importar datos debemos buscarlo en donde lo tenemos ubicado lo seleccionamos y le damos en importar ahora nos va a dar varias opciones que nos ayudará a saber cómo queremos que se muestre en el libro de excel y cuando hayamos terminado de configurarlo le damos en cargar y eso será todo otro método que puedes usar pero es poco ortodoxo es importándolo directamente desde la opción de archivo para eso ya ubicándonos en nuestro libro en excel presionamos en archivo que está en la parte superior izquierda y le damos en abrir ahora le das en examinar y se abriera un panel donde debes ubicar el archivo en caso que no te aparezca asegúrate que en esta área diga todos los archivos después de haberlo encontrado le das a abrir selecciona las opciones pertinentes y le das en siguiente y por último en finalizar y eso será todo de esta manera concluimos este vídeo espero que haya sido útil esta información si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios recuerda darle like y suscribirte no olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido hasta la próxima